Música Nos encontramos en Concepción del Uruguay, en las uniones en el acceso de Concepción del Uruguay entre la ruta 39 y la autovía 14. Justamente este lugar se buscó en función de esta obra, que es un centro de distribución, una nave industrial. Esto es una importadora de cerveza, que está importando cerveza y de acá se va a redistribuir para todo el país. Y a su vez también es un centro de distribuciones para supermercados, un mayorista, digamos. Por tal motivo también se pensó en un lugar estratégico de dos intercepciones de dos rutas importantes para generar esa red de distribución hacia todo el país. Pasando al planteo de la implantación de la obra en sí, se tuvo que tener en cuenta el terreno, que tenía una pendiente muy importante, que desde el comienzo del terreno hasta donde estamos terminando la obra, había aproximadamente tres metros y medio de pendiente. Eso genera que se tuvo que hacer un movimiento de suelo muy importante al comienzo de la obra. Pasando un poco a la materialidad de esta obra, se optó por bloques de hormigón, un poco por la gran superficie que hay que cubrir, también para evitar revoques, que es lo que se trató de evitar, entonces se está trabajando con ladrillos de bloque de hormigón, con juntas tomadas para ahorrar en el tema de lo que son revoques. En la parte del frente de la nave están las salidas de todo lo que se venda, de todo lo que salga a la distribución al país. Y en la otra parte está el acceso a la empresa en sí, que está contemplado en un hall principal, que tiene una doble altura, una sala de espera, bueno, los sanitarios, algunas oficinas de administración, y también el comedor y vestuario del personal. En la planta alta, que se genera en todo este volumen, está toda la administración, la contabilidad, la gerencia de la empresa, sanitarios. En cuanto a las oficinas, va a ser la misma textura, o sea, general de la nave industrial, o sea, con ladrillos de bloques, donde en el interior de las oficinas va a haber una placa de yeso, con una cámara de aire, que en esa cámara de aire va a servir para que sirva de aislante térmico, o acústico, y también para pasar todo lo que sea instalaciones de las oficinas en sí. Electricidad, la red de internet, cañerías de agua, pre-instalaciones de aire acondicionado, todo lo que sea el paquete de instalaciones va a estar escondida en esa cámara de aire. Lo primero que hubo que hacer es nivelarlo, acomodar cotas, hacer movimiento de suelo, sacar la tierra existente. Se puso en toda la superficie donde está la playa de maniobras y la nave 45 centímetros de grosa, se compactó con equipos viales para darle la resistencia óptima, y después empezó con la estructura y la fundación y las columnas de la nave, que fue el primer tema que encaramos. Y después ahora lo que se está haciendo es todo el cerramiento de mampostería y también la parte estructural de las oficinas. Una vez que Javier me encomendó la realización del cálculo de esta nave industrial, lo primero que tuvimos en cuenta, más que nada por el lugar donde está, tener en cuenta el reglamento de viento, sobre todo a lo que es una estructura metálica, es una estructura muy liviana. Para esto realizamos el cálculo, en primera instancia fueron la parte metálica y luego la parte que podemos ver del frente que es de hormigón armado. La estructura metálica se compone de dos naves industriales de 20 metros de luz libre por 93 metros. Las dos están en conjunto, trabajan en conjunto formando 40 metros, por lo cual tenemos 40 metros por 93 metros de largo. Estos son 18 columnas por lado, 18 del lado oeste, 18 del oeste y 18 en el centro. En la parte del fondo tenemos 4 de cada lado de los 20 metros y los otros 20 metros. Las columnas de los laterales tienen 60 centímetros por 20. La columna central tiene 70 centímetros por 20. Están todas realizadas, calculadas, con perfiles U de acero conformado. Tanto las centrales como las laterales tienen perfiles U de 200. 200 por 60 por 4,75 milímetros de espesor. Por dentro tienen diagonales, las mismas tienen diagonales con hierro ángulo de 1 octavo por 1 cuarto en los dos sentidos. Lo que se trató de hacer también en esto fue un poco la estética. Buscar la estética, la parte linda de la obra, que en vez de tener todas las diagonales soldadas por la parte de afuera, de los perfiles U, se buscó realizarlas por adentro. Entonces queda más estético y bueno, más lindo para la obra. Las cruces de San Andrés se colocan para dar un arrastramiento contra el viento. Estas cruces que son hierros lisos, del 16 en este caso, lo que hace es tomar parte del viento depende del clavo al que venga. Para eso funcionan. Es un elemento muy barato para la magnitud de esta obra, en este caso particular o cualquier otra obra, la cual hace que la obra trabaje de una buena manera y tome todos los esfuerzos del viento. Las cruces de San Andrés se colocan en los extremos de la nave y en este caso se colocan pórtico por medio. No solo van en las columnas, por fuera de las columnas, sino que también siguen el pórtico, siguen las mismas pendientes del techo. Bueno, acá lo que podemos ver es una de las placas de anclaje. La misma tiene ocho pernos, que tienen 50 centímetros de profundidad y es un gancho. Eso está todo colado con el hormigón cuando se realizó la base. Luego, aquí se apoya la columna. Esto es lo que es en sí, es una placa que está nivelada, para que luego apoye la columna y se sabulona y ya quedaría. La columna tiene su respectiva placa con los rigidizadores laterales, que son de 10 centímetros y de media pulgada. La chapa que tiene donde apoya la columna es de media pulgada también y esta también es de media pulgada. Arriba de esto se apoya la columna con su respectiva placa, se termina de nivelar por si faltó y ahí sabulona y ahí quedaría. Todas las bases y columnas están vinculadas a través de una viga de encadenado que es de 25 centímetros por 50. Esto pasa longitudinalmente en todo lo que es la nave y bueno, transversalmente pasa en la parte del fondo y en la parte del frente que es como se ve. Es una obra de muchos metros cuadrados, de gran envergadura. Para realizarla tuve que ponerme a leer nuevamente varios reglamentos de viento y demás para poder realizar el cálculo lo más optimizado posible para que sea lo más económico posible. Una obra que para mí significa mucho, es muy importante para mí, es muy importante para la zona también. Y bueno, en lo particular el trabajo con Javier fue muy positivo, el trabajo en conjunto para poder llegar a obtener este resultado que tenemos hoy y que en poco tiempo se va a ver la obra culminada. Acá estamos nuevamente en una obra después de un par de meses que hicimos la etapa inicial de la obra. Se van a ver los grandes cambios que se lograron realizar en la misma obra que fundamentalmente es la parte de estructura metálica, como se ve en la cubierta de techo que anteriormente no estaba, los paneles laterales de chapa que tampoco estaba, terminar la parte de la obra civil de las oficinas en la parte del frente de la fachada, la circulación vertical entre las oficinas, el límite del predio está totalmente cerrado, con la garita de seguridad, se está terminando el frente con respecto a las rejas, que todo eso da el avance de la obra en estos seis meses, a pesar de ser una obra de 4.400 metros cuadrados, que es una obra de mucho volumen en superficie. Bueno, acá estamos en la nave industrial, que acá sí se nota el avance que hubo en la obra, incluso se nota el avance en un sector de la nave y en el otro sector de la nave. En este sector, por ejemplo, ya está nivelado, compactado el suelo para tirar el piso de hormigón llaneado que va. También en la misma nave se han empezado a perforar las chapas y poniendo chapa traslúcida para que siga entrando luz y ahorrando energía de las luminarias. Y en el otro lado todavía la nave está sin hacer ese trabajo. Bueno, incluso otra cosa que en la otra nave se está haciendo es tapando todas las cañerías de las bajadas pluviales, de la conversa principal que tenemos en la nave, que bueno, se está haciendo, ya se puso las cañerías y ahora se está haciendo, ya se rellenó con hormigón la misma cañería, y ahora se está haciendo el tapado de las mismas, sacando la brosa contaminada con la tierra natural del terreno y se va completando con brosa grillada para después generar lo mismo que se generó acá, compactar la brosa para terminar haciendo el hormigón llaneado en la otra parte de la nave. Bueno, otro de los temas que también se avanzó son las bandejas portacables que después va a alimentar todas las luminarias y a su vez también a través de esas bandejas portacables vienen los cables para la parte de iluminación del sector de la playa de descarga, para una futura ampliación que después también se está trabajando justamente en esa etapa, que es la parte de atrás del predio, que ya el terreno está limpio, que bueno, se va pensando, si bien eso va a ser a futuro, pero se va a ir pensando en todas las cosas como son las instalaciones para evitar costos a futuro. Referido a la cubierta de chapa, que es lo que yo decía, la diferencia de las dos naves como están, porque estamos en proceso justamente de abrir en la parte del techo para poner las chapas traslúcidas, en este también se va a producir ese trabajo. De acá vemos que el techo, la cubierta del techo, tiene una membrana aislante térmica justamente para aislar un poco las temperaturas y otro trabajo que queda en las dos partes de la nave, que es un tema importante que también se va a ver desde acá abajo y también va a generar un beneficio térmico, son los aireadores eólicos que van en las cumbreras para generar un clima más benévolo adentro de la nave. La pendiente del piso tiene 1% de pendiente, o sea, el galpón tiene 100 metros, tiene un metro de diferencia de desnivel, que justamente se pensó en conjunto con el propietario para el uso que estaba pensado esto, porque en la zona norte es el ingreso de mercadería para llenar el depósito, digamos, y esto a través de operarios se va a ir llenando los distintos racks de mercaderías. Entonces, por ende, el desnivel del piso va a generar que el operario tenga menor trabajo porque va a ir llevado por la misma gravedad. Eso se hizo también de acuerdo a la planimetría del terreno original. Acá estamos ubicados en otra parte de la obra, que es más de mampostería, no tanto como la parte que estábamos anteriormente, que es la nave industrial, el depósito, digamos. Esto van a ser unas futuras oficinas y justamente acá estamos parados en el acceso principal al centro de distribuciones, donde está una escalera que es una circulación vertical que comunica el hall, el palier este, que como se ve va a ser en doble altura. Comunica con las oficinas administrativas y la gerencia en la planta alta. Y también acá abajo, bueno, obviamente hay un sector de sanitario y otras oficinas anexas para el uso de este comercio. Constructivamente, esta parte que cambia la monotonía de todo el resto de la nave, pero si bien es una combinación de las dos cosas, porque la nave industrial viene y la misma cubierta de la nave se inserta para techar, digamos, esta parte de oficina que cambia el sistema constructivo. Acá bloques cementicios, digamos, ya para tener otro tipo de aislación, otra aislación térmica, acústica, y darle otra imagen porque esto es otro uso también el que se le va a dar al resto de la nave. Esto es una construcción tradicional, bases aisladas, viga, contrapiso, mampostería de bloque, losa de viguetas con una estructura independiente de hormigón armado. Y bueno, la cubierta, como decía, es la cubierta de la nave que genera el techo a las oficinas. Que estas oficinas sí van a ir con cielos rasos de placas de yeso, las aislaciones correspondientes. Bueno, acá está todo el tema de las arañas sanitarias, como se ven en algunas partes, sectores de la obra. Que son para los sanitarios de planta alta y planta baja. Las aberturas acá van a ser de aluminio, con DBH, que es un doble vidrio, que es aislante térmico y acústico, porque acá, si bien, como decíamos anteriormente, está buena la circulación cruzada, acá también, esta cara de las oficinas da a la zona sur, que en esta parte es la que está más expuesta a los vientos, a los vientos fríos, sobre todo del invierno. Y otra reseña en cuanto al diseño, esto está la cara netamente al sur dirigida, que si uno, por lógica, estas ventanas que están acá simplemente son para iluminación, porque el sol nunca va a entrar. Pero está pensada así con ese concepto, porque justamente estos son oficinas, y esa luz que entre desde el exterior es la luz más favorable para el uso de oficina. No entra sol, que te encandila para trabajar, para trabajar sobre todo en las computadoras, en las pantallas de las computadoras, que básicamente la administración se maneja todo de ese modo. Entonces, una iluminación estable en todo el día. No hay ni entrada de sol, ni sombra. Entonces, es beneficioso también para el ahorro energético de las mismas oficinas. En cuanto a la aislación hidrófuga, digamos, básicamente que estos bloques, si bien por el mismo tipo de bloque, toma mucha agua, esto se va, en la parte exterior, se va a pasar una laca impermeable, en dos manos, como dicen, según la marca de la laca que se provea para acá, es el rendimiento de esa laca. Y, a su vez, en el interior, se va a hacer un revoque hidrófugo para tener una doble barrera de impermeabilización. Ese revoque hidrófugo se va a hacer ante el revoque grueso y ante el revoque fino y el planchado de yeso, que es la terminación que vamos a tener en estas paredes. Porque las divisiones internas de este módulo de oficina van a estar hechas en placas de yeso. La idea es esconder todas las instalaciones en esa misma placa de yeso. Es justamente acá la circulación vertical es un dilema que por ahí lo estoy... Yo, a mí me gustaría dejarla como se ve, con el material rústico de hormigón visto. Bueno, por ahí el propietario no está del todo convencido porque a mí me gustaría tener ese detalle de comunito acá, que es huella y contra huella, está diseñada de hormigón armado en la totalidad de la escalera. y la idea es poner la pedada donde pisa el pie alguna madera en combinación con el hormigón visto. Sería un detalle estético lindo, agradable y a su vez en todo este volumen grande que es en doble altura, que va a llevar tres arañas colgantes para jerarquizar este espacio que va a ser la entrada principal a la empresa. Por un tema de seguridad, esta escalera en el proyecto está, digamos, de baranda de pasamano, un vidrio templado con un pasamano de acero inoxidable. Esa es la terminación que está pensada, lo mismo que este paso que comunica la gerencia, que es la zona privada, gerencia, salada, reuniones, con la parte administrativa del resto de las oficinas. Bueno, en la parte de atrás se va a ver dónde posiblemente estas naves industriales se vuelvan a espejar para hacer una futura ampliación de la empresa. Estoy estudiando justamente el tema del tamaño de eso juntamente con el dueño, con las necesidades de la empresa y sería un poco superior a esta. O sea, esta tiene 4.400 metros cuadrados, la otra rondaría los 5.700 metros cuadrados de ampliación en la segunda etapa. La idea es similar a la parte de las naves, del depósito, sin la parte administrativa, sin la oficina, que se vincularía con esa playa de maniobra que está atrás, que es una playa de carga y descarga de mercadería, básicamente. Acá justamente estamos en la playa de carga que sería donde salen toda la mercadería a camiones de mediano porte, digamos, y bueno, justamente se ve toda la reja que limita el predio, digamos, la empresa con la ruta. Bueno, en este lugar también está la brosa, falta nuevamente compactar esto y después arriba de esto va a ir un piso de hormigón con juntas de hidratación, con pasadores, que es un detalle estructural que requiere del pavimento para que no se rompa, que tenga vida útil y también, sobre todo, por el peso de los portes de camiones que van a circular, que vienen cargados, o sea, va a haber muchos movimientos dinámicos en la playa esta de maniobra de carga y descarga, lo mismo en la calle de circulación. También hay un sector de container que es para el mantenimiento y obrador de todo el complejo de mantenimiento, donde ahí van a estar los tanques de agua junto con la bomba que va a alimentar todo el predio. En cuanto a también la iluminación del sector del parque, básicamente está alrededor de todo el perímetro de la nave industrial y bueno, y también en el futuro, la futura ampliación que decíamos, siguiendo esa misma tipología para darle idea de conjunto a toda la obra en sí. En cuanto a la nave industrial, falta un elemento muy importante que es todo el hormigón llaneado, el piso de hormigón llaneado con la pendiente que anteriormente mencionábamos. Luego estarían estos trabajos de donde estamos parados todo el pavimento exterior, de circulación exterior y también, bueno, el tapado como se está realizando ahora en los laterales, en la calle de todas las instalaciones, tanto sean de cloaca como los pluviales que se están tapando también. Ahora, hoy en día, se puede ver el gran avance que hubo desde que se ve el terreno virgen natural al día de hoy, si bien hubo mucho esfuerzo de tanto el propietario de la parte económica, de los operarios que trabajaron, de las maquinarias que se trabajó, que trabajaron, de, bueno, todo el personal que fue evolucionando esta obra, pero se ve la gran cantidad de trabajo que hubo en estos meses y también el gran avance de la misma.